La Administración Departamental entregó un balance sobre las elecciones regionales en Arauca que se realizaron el día anterior. Según el Secretario de Gobierno Departamental, no se presentó ninguna alteración del orden público. Para la Administración Departamental de Arauca, fue un balance muy positivo las elecciones regionales en esta región del país. No se presentó ninguna alteración de orden público durante las elecciones. Bueno, ayer hubo, pienso yo, que unas elecciones que nos dan un mensaje y es que en medio del respeto por la democracia, se puede avanzar y decirle a todo Colombia que Arauca realmente sí es un departamento donde se puede vivir en paz y decidir por los destinos del departamento enmarcado dentro de la paz, que es la que requiere el país. Ayer, pues prácticamente hubo una movilización generalizada en todo el departamento. Es impresionante la afluencia de votantes a las diferentes enjas de votación durante todo el día, porque prácticamente no hubo un tiempo específico donde la votación o la afluencia de personas bajaran. A las 8 de la mañana, la mayoría de los puestos de votación del municipio de Arauca tenían casi una cuadra, la gente buscando la forma de entrar a votar temprano y pues esto se reflejó en la votación. Veamos que se incrementó la votación en esta oportunidad con relación a la del año anterior. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, dijo que en las elecciones en todos los municipios no se presentó alteración del orden público. Todos los municipios demostraron ese mismo comportamiento en cuanto al tema de la tranquilidad. No hubo alteración del orden público. También hay que destacar la participación y el trabajo de la fuerza pública. Con los controles que se hicieron permanentemente, hubo una vigilancia permanente por parte de la fuerza aérea. El Ejército Nacional estuvo en las vías, la policía estuvo cubriendo todos los puestos de votación, al igual que el Ejército en la zona rural. El funcionario aseguró que se hizo todo lo posible para controlar la frontera con Venezuela. En cuanto al tema de frontera, el cierre de frontera, se buscó estrategias para contrarrestar el paso de personas desde el vecino país de Venezuela. En algunos casos hubo dificultad, no era suficiente la fuerza pública. Es muy complicado controlar esa frontera por el río Arauca. Pero la verdad es que el resultado es un resultado muy positivo. Triunfó la democracia, triunfaron quienes presentaron unos programas de gobierno importantes. También fue pieza clave las mesas de justicia que fueron instaladas en todos los puestos de votación. Aquí hay que resaltar también el trabajo de la Registraduría, el trabajo del Tribunal de Garantías, la Procuraduría que estuvo muy atenta permanentemente. Mire que hubo, a diferencia de otros años, esa articulación a través de las mesas de justicia que están en todos los puestos de votación, articulados por la Procuraduría, perdón, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. Y eso le dio garantías y tranquilidad a los ciudadanos que cuando tenían alguna dificultad se acercaban a las mesas de justicia para comentar las dificultades que tenían. Ellos ayudaron a la solución de estas dificultades y eso permitió que en Arauca, hasta en el último rincón de los siete municipios, se llevaron a cabo unas elecciones tranquilas y con resultados que la gente entendió y aceptó. En las elecciones regionales, es la primera vez que en el Departamento de Arauca no se presentó ninguna alteración del orden público. Sí, efectivamente, pues esa ha sido una de las de los logros en el Departamento de Arauca. Primero, y ya lo resaltaba anteriormente, hubo un trabajo articulado. Desarrollamos 12 comisiones de seguimiento electoral departamental. Hubo articulación con los municipios donde también se llevaron a cabo las comisiones municipales. Allí se estuvo haciendo el monitoreo permanente de cómo estaba evolucionando cada municipio en cuanto a todos los temas y especialmente en la seguridad. El Gobierno Nacional reforzó con pie de fuerza, con policía, con ejército, para darle seguridad a todos los sectores. Hubo, como ya lo dije anteriormente, vigilancia permanente del río Arauca por parte de la Armada Nacional. La Fuerza Aérea, que estuvo haciendo los monitoreos con sus aviones y aviones no tripulados y sus helicópteros. Son las primeras elecciones en el Departamento de Arauca que transcurren en total normalidad.